Buenas, buenas, ¿cómo están? Buen día, Ari Lijalad, Fernando Sibeyra, Adrián Murano, bienvenidos todos al pase. Che, quería hacer un breve comentario para luego, en todo caso, dar lugar a la discusión, al debate, que es lo más valioso de esta mesa, que tiene que ver sobre el tema de ayer del Senado y específicamente, porque me parece que es lo que corresponde marcar en primer lugar sobre el rol de los senadores de Unión por la Patria, que es en quien uno deposita ciertas expectativas, lo que haga Romero, lo que hagan los radicales o los del PRO, la verdad es que nunca me va a sorprender para mal a esta altura del partido. Y cuando acá muchas veces nos preguntamos por qué mi ley sigue teniendo un nivel de apoyo alto en las encuestas, y creo que la respuesta está un poco en cosas como las de ayer, es decir, en que todavía hay una porción muy importante de la sociedad argentina que cree que los problemas que vive no son principalmente responsabilidad de este gobierno, sino de figuras que fueron protagonistas durante muchísimos años y que se comportan como si vivieran en un mundo diferente que el resto de los argentinos, con reglas diferentes a las del resto de los argentinos. Eso es lo que significa casta para un montón de gente. Después, en todo caso, cada cual pondrá en ese núcleo o dejará afuera a unos o a otros, pero el de ayer fue claramente un comportamiento de casta. Y es cierto, y yo estoy de acuerdo, lo planteaba Gerard y lo hemos discutido acá muchas veces, que un senador tiene que ganar muy bien. Es más, tiene que ganar más de 4 millones, tiene que ganar 10 millones, probablemente. Pero también tiene que ganar muy bien un científico, tiene que ganar muy bien un docente, tiene que ganar muy bien un médico, tiene que ganar muy bien un jubilado, y en un momento en el cual todos están perdiendo, si vos levantás la mano para ganar, es lógico que después esa sociedad no te mire con buenos ojos. A ver, no se trata de austeridad, se trata en todo caso de empatía, de empatía con gente que la está pasando muy mal, y además, particularmente en un espacio político en el cual, digo, si sos dirigente del peronismo y no tenés empatía, no mostrás empatía, en qué sos distinto a aquello que supuestamente estás combatiendo. Y se trata también de inteligencia, porque la verdad es que la secuencia es bastante poco halagüeña para el gobierno. Recordemos que hace cuestión de un mes, Javier Milei tuvo que retroceder en chancletas cuando se publicó que se había firmado un bruto aumento de sueldo. Tenemos por ahí, creo que el tuit de ese momento, me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta, bueno, esto es mentira, otra cuestión que ayer saltó a la luz y en un rato vamos a charlar, cómo se miente sistemáticamente desde el gobierno, pero bueno, ahí dice, me acaban de informar que me dieron un aumento automático y tuvo que retroceder. Después de esto, lo que pasó la semana pasada fue que al vocero presidencial, Manuel Adorni, le dieron también un jugoso aumento de sueldo a partir de un ascenso. Lo ascendieron en el organigrama y por eso pasó a ganar más de 4 millones de pesos, que fue lo que motivó que los senadores plantearan que sus sueldos habían quedado atrasados, además. Al aumento Adorni también le siguió esta semana, y lo charlamos acá en el pase, hubo un aumento a la cantidad de plata que tiene la caja chica Karina Milley para pagar sobre sueldos o hacer política. 120% aumentó el presupuesto para gastos discrecionales, unos 40 millones de pesos mensuales en forma de unidades redistributivas que Karina Milley puede repartir a su antojo. Y ayer mismo, mientras se discutía lo del Senado, también nos enteramos que los directores de YPF, entre los cuales están el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, se votaron a sí mismos, levantando la manito, igual que en el Senado, un aumento de sueldo, pero no a 4 o a 7 o a 10 millones de pesos, a 70 millones de pesos por mes. Está en un papelón que hasta incluso las figuras que suelen atragantarse con las medias de Milley tuvieron que salir a decir que era impresentable, el sueldo de un CEO en la Argentina, de una corporación, ponele que sean 200, 150 mil dólares por año. Ahora, los CEOs de las empresas normales deben cobrar 10 mil dólares como mucho por mes. ¿7 mil dólares? Sí, obvio. Es muy zamativo que los senadores tengan el mejor sueldo del país hoy. Se sacaron los CEOs de la corporación. ¿7 mil dólares? ¿7 mil dólares? Los directores de las empresas del Estado, YPF... Un montón, obviamente. Hoy hubo un lío, hoy hubo un lío. Hoy hubo un lío. Pero se acaban de autoponer el mejor sueldo del país. Se iban a poner 70 millones... ¿No, Manu? Se iban a poner 70 millones en YPF y lo frenaron. Sí. Tengo entendido que el presidente lo vio. ¿Qué? Sí. 70 millones... Está volviendo 70 mil dólares. En el directorio lo iban a votar. Pero acá lo que quiero decir es que quedan en un mismo lado todos manoseados. Sí. Porque Romero es indesamente rico, Mayán también. Nos van a recagar a trompada por la calle la gente. Bueno, ahora entremos de que no. Hagan las cosas bien. Vos lo preguntabas yo ni en el editorial. Y ayer mismo también, perdón, hoy mismo, en primeras horas de la mañana o anoche en realidad, nos enteramos que a la propia Karina Milley, junto con otros funcionarios, el secretario legal y técnica, el secretario de prensa, los aumentaron a ministros. Ya hay... Iban a ser solo 8 los ministerios con Milley, ya hay como 12. Que, insisto de nuevo, no es el problema de si son 8 o 12 los ministerios, sino la contradicción flagrante entre un gobierno que plantea una cosa y hace otra, y cómo, en vez de reforzar eso, quienes deberían estar encabezando la oposición y representando a quienes quieren otra cosa, bueno, van y les dejan servidos porque hoy la discusión en los taxis, en los cafés y demás, es sobre el sueldo de los senadores. No es ni sobre Karina Milley, ni sobre Adorni, ni sobre el propio Milley. La verdad es que bastante, pero bastante flaco favor se hacen, y si de acá esto termina con un nuevo que se vayan todos, la verdad nadie va a poder hacerse sorprendido, y lo que hay que dejar claro es que mientras el peronismo siga actuando así, en el centro de ese que se vayan todos va a estar el peronismo. No va a estar Milley. Esa es la única verdad, y me preocupa mucho, me preocupa muchísimo que no haya habido ni siquiera uno que dijera, che, paren, ¿qué estamos haciendo, loco? No sé si coinciden ustedes. La traducción callejera de la falta de empatía, que es una frase que ayer se escuchó mucho, es, le chupó un huevo, ¿sería eso? Parecería. Bueno, es lo que percibe hoy, creo, que percibimos muchos argentinos, que la distancia entre el ombligo de la política y lo que le pasa a las mayorías es cada vez más, más amplia. Y el que se vayan todos, del 2001, que era una frase, bueno, contenía esa sensación de que había una élite privilegiada en la que yo creo de manera bastante plural, se incluía en aquel momento a un sector del gran empresariado argentino. Hoy creo que el que está salvo del que se vayan todos es el gran empresariado, ¿sabes? La mirada está puesta en la política solamente. Y bien ganado que lo tienen. Digamos, por ser también muchas veces... No, en el 2001 también. No, en el 2001, mirá, yo recuerdo una pintada que creo que después se hizo muy conocida que es Temean y los diarios dicen que llueve. Y estaba escrita con la tipografía de Clarín. Después se cambió y era llueve y los diarios dicen que temean. Claro. Y ahora volvió a temean y los diarios dicen que llueve. Claro. Va rotando la... Va rotando. Pero había una mirada sobre un sector del gran empresariado también muy crítica en el que se vayan todos. Lo recuerdo, sobre todo con los bancos, Nico. Con los bancos sí. Con los bancos sí. El gran empresariado... El gran empresariado... Claro. Pero Melocopit lo puso en la parrilla el propio gobierno por disputas de negocios entre ellos. Y esa para mí es una de las cosas a analizar de lo que ocurrió anoche. La formidable contribución que hizo el sistema político a su propia... a su propia gradación pública. Que entonces ya más que falta de empatía, que es verificable con lo que ocurre en las mayorías, es falta de inteligencia política. Ese es el punto. Absolutamente. Son las dos cosas. Bueno, la falta de empatía ya la sabíamos. Por eso gana Milady. Digamos, ¿no? Ahora, la falta de inteligencia política es aún más grave. Claro. Porque no te permite reconstruir una alternativa. Pero vos fijate... ¿Quién va a reconstruir una alternativa? ¿A gente poco inteligente? Que el gobierno, él está explicando, no es austero, pero sigue simulando austeridad. Y la crítica a la casta gastadora. Eso lo sigue simulando. Porque ayer, primero en salir fue Milady. Así es. La libertad avanza, no lo votó. Era todo mentira. Mentira, mentira. No lo votaron todos. No importa. Pero los que todavía siguen confiando en él le creen. Milady Macri, ¿eh? Ni siquiera... Y Macri también. Los dos rápidamente salieron a decir nosotros con esto nada que ver. Ahora, desde Unión por la Patria, Juliana de Estulio se tomó el trabajo de ser ella la única que saliera a defender el aumento. Sí, pero para. La defensa del peronismo es votamos todos. La defensa es somos todos lo mismo. Por eso. Somos la casta. Esa es una buena poca. Tenemos el tuit de Macri y tenemos el tuit de Milady también. Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad, decía Mauricio Macri, a quien le habían mal informado que su bloque había estado en contra. Esta es la aclaración que sale a ser Victoria Villarreal porque ahí hay una interna también. Es insólita esta aclaración. Los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario. Con eso ya prende fuego a Milady porque esto le contesta a Milady que había dicho los nuestros no. Claro, obvio. Como presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no pude interferir en esas decisiones. Cierto, cierto, más o menos porque podría haber hecho No, ¿qué contra puede? Podría haber hecho mucho para intervenir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos porque no soy senadora, eso es mentira. Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo de los trolls me acusen, eso es cierto, podría haberse levantado. Lamento que se le mienta al pueblo, ¿quién? ¿Mi ley? Y ciertos sectores, ¿quién? ¿Mi ley? Aprovechen para intentar ensuciarme, lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal, eso es cierto y no tengo herramienta alguna para frenarlo, eso es falso. Tenemos el tuit anterior, el de mi ley, así se mueve la casta, los únicos siete que votaron en contra son los senadores de la Libertad de Avanza, el 2025 será paliza histórica, mentira, de nuevo, porque lo que hubo fue una votación en la cual básicamente estuvieron todos de acuerdo. Ojo que la paliza histórica puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Y quizá antes, pero contra todos y todas, digamos, no necesariamente. Y también mi ley aclarando que ha habido otros senadores que también han votado en contra dentro del bloque de Juntos por el Cambio, Nobleza Obliga, ahí se ve que lo llamaron para, pero no chequeó. Bueno, hay un senador en la Libertad de Avanza que firmó el dictamen de resolución. Sí, sí, después salió a decir que se había equivocado. Yo no estoy muy de acuerdo con todo esto. ¿Con qué de todos? A ver, yo creo que es poco, lo que vos dijiste, es poco inteligente lo que hizo el peronismo, etcétera, pero digo, los senadores, al igual que todo el mundo, vieron sus salarios reales caer y aumentan en base a la inflación. Este aumento es por arriba de la inflación, ¿eh? No, si es el 100%, ¿contra qué inflación estamos viendo? Pero más allá no quiero discutir eso. Yo lo que veo es que hoy en Yao Yao están muy felices de que estemos hablando de esto. Obvio, claro. Porque hoy en el Yao Yao se están juntando los que tienen la que a vos te falta. Que no son los senadores, o sea, los funcionarios, pero para, el argumento, lo que está detrás de todo esto es una instalación cultural de que la que vos no tenés la tiene el Estado. Y en el Estado, la que vos no tenés la tiene el Estado y la tienen los funcionarios. ¿Por qué? Porque cobran mucho o porque son chorros. En este caso, porque supuestamente cobran mucho. Yo creo que los sueldos del Estado tienen que ser altísimos, igual que vos, porque es un nivel de responsabilidad enorme. Y yo creo que hoy en el Yao Yao están festejando que en lugar de hablar de lo que se lleva Elstein, que es el anfitrión de todo esto, de lo que se lleva Marcos Galperín, Carlos Míguen, Cernet Kian, Migoya, Pagani, Ari, Alberto Ari, y su Murchin, son los que están ahí reunidos hoy en este evento privado del cual participan los presidentes, cosa que también es una barbaridad. Están muy felices de que el sistema de medios, la red, los periodistas de política, de economía, estemos salando del sueldo de los senadores. Pero bueno, sé que quedó medio en eliminadía. porque no hay contradicción para mí. En el análisis no hay contradicción entre marcar la falta de la inteligencia política del sistema que la mejor defensa que encuentra por el lado del peronismo es somos todos iguales. Eso, pero yo pasaría a otro tema. No me resulta... No, pero tampoco le faltemos el respeto a las personas que están enojadas y con razón porque observan que hay un grupo de personas que se autoadjudicó lo que la mayoría de las personas en Argentina no tienen por decisión del Estado. Los tipos que están en el yau yau se autoadjudicaron en un aumento de sueldo mucho más grande que los senadores. Y está bien enojarse con los dos. Vos estás haciendo... ¿Sabés qué? Los dos a la final. que no son los dos a la final. Sí, los dos a la final. Lo tuyo es una reacción racional y es verdad, todos decimos, bueno, si le dan 100 millones de dólares a Galperín que es el tipo más rico de la Argentina, uno de los más ricos del mundo, ¿qué importa que los senadores aumenten? Algo que es insignificante en términos presupuestarios. Además... Pero la reacción no tiene que ser racional sino emocional. La gente está viendo, yo voté a estos tipos para que me defiendan, están echando 15.000 estatales, a nadie le aumentan el sueldo, me aumentan la prepaga, no puedo pagar carne. Yo hace mucho tiempo que soy muy crítico de qué está haciendo la oposición en términos políticos, que no está poniendo el cuerpo, que está falta de ideas, que se están peleando entre ellos. yo me indigno mucho más con eso que con algo insignificante para el presupuesto. Me van a decir que es simbólico porque todo el mundo está sufriendo y los senadores no. Pero por supuesto. Para mí es más que simbólico. Estás sufriendo porque te aumentan los medicamentos, la comida, la prepaga, las expensas y eso no te lo está sacando ningún senador. ¿Por qué hay que dividirlo? Porque no te lo está sacando los senadores. Bueno, pero el Senado podría estar discutiendo por ejemplo una fórmula jubilatoria. Ojalá, sí. Si los senadores aprobaran una nueva fórmula jubilatoria al alza y después aumentaran el sueldo, creo que el efecto no sería el mismo. Pero igual, déjame preguntar un segundo. Hay que contestar eso que dice Ari porque me parece interesante. Pero yo creo que va más allá de lo simbólico. Estamos todos de acuerdo con que en parte llegamos hasta acá porque hubo un gobierno peronista que llegó al poder con los votos del peronismo y que fue insensible ante las necesidades de la mayoría. Y estamos también de acuerdo que para que el peronismo logre ser competitivo electoralmente y que cuando gane si gana de nuevo no le pase lo mismo que pasó en el frente de todos se requiere un mayor nivel de sensibilidad. Entonces dejar pasar estas muestras de insensibilidad me parece que es seguir recayendo en el error de los últimos cuatro años y no es solamente lo simbólico en lo cual yo comparto con vos con que es menor no me preocupa el sueldo de los senadores me preocupa que los senadores peronistas estén tan fuera de sintonía con lo que está pasando afuera en la calle. Para mí ese es el centro del problema. Aparte de lo simbólico para mí importa o sea hay que sobreactuar aunque parezca payasesco que de hecho tenemos un presidente que es payasesco y ha hecho una campaña payasesca o sea por ejemplo ir a trabajar y que vayan al congreso en colectivo es una estupidez pero el que vaya en colectivo a la gente lo va a tomar bien va a decir mira este tipo parece a nosotros claro que no se tiene que parecer pero hay que ocultar el momento Ari estás hablando como si fuésemos Suecia yo no estoy hablando como si fuésemos Suecia me dedico todos los días a mostrar las cosas que son mucho más relevantes vos preguntabas recién no es responsabilidad del senado sí y qué hizo el congreso para evitar este desastre cuál de todos este congreso sí qué hizo para evitar el desastre en curso en principio poco bueno entonces hay responsabilidad porque se supone que parte de la función que tiene la dirigencia elegida para gestionar desde el legislativo porque el legislativo no es cierto que no puede gestionar puede gestionar obviamente es más dificultoso porque tienen que ponerse a jugar y a ser rato que tienen que dejar de ser tan institucionalistas y hacer política la percepción de que hay una prioridad del ombligo por sobre los problemas de la mayoría no es una percepción antojadiza pero te añado algo más para mí anoche y ya desapegando mi propia percepción personal con un atisbo de análisis mueren dos consignas muere la consigna de la casta Milay ya no puede argumentar más que está en contra la casta creo que ni los propios se lo creen por la cantidad pero lo sigue argumentando él lo puede argumentar y se lo sigue creyendo un 48, 50 o 45% de la sociedad yo creo que por eso digo anoche para mí murió porque ya es muy evidente por todos los aumentos que vos venís contando el de Adorni el del hermano de Adorni pero a la gente a eso no le llega le llega sobre todo le llega porque no porque no lo ve reflejado en su mejora de calidad de vida y también murió y murió la consigna de que la patria es el otro dos consignas que murieron anoche murió la consigna de Milay respecto a que él viene a erradicar una casta de la cual forma parte y de la cual se favorece él y su familia y murió la consigna de que primero está el otro antes que yo porque lo que pasó ayer es que se vio que primero estoy yo y después vemos qué pasa con el resto esa es la muerte de esas dos consignas obligan a la reconstrucción de la representación política desde su raíz y ese es un desafío muy profundo en un momento donde la política está bastante desorientada respecto a cómo conectar con la sociedad ayer unos 40 trabajadores del diario del tribuno de Salta volvieron a manifestarse porque el tribuno de Salta presentó un recurso preventivo de crisis el tribuno de Salta es el diario tradicional el que impulsó el aumento de sueldo de la sanada Romero argumenta que tiene que echar a la mitad del personal del diario pagándole la mitad de la indemnización y a 12 cuotas Romero fue quien defendió a viva voz el proyecto que se votó a mano alzada bueno fue el que lo presentó claro fue el que lo presentó Romero debe ser una de las máximas fortunas de la Argentina y hablar de una máxima fortuna de Salta es un señor que problema de plata no tiene yo empezaría a interpelar a la sociedad también que lo pone a Romero ahí una y otra vez porque si no y en esto estoy de acuerdo con Ari si no depositar culpas en el otro es más sencillo que asumir la propia a Romero se lo pone en el Senado por voto popular no de ahora hace varias décadas uno dirá bueno tiene recursos para hacer campaña con esos recursos puede acumular más votos que otros puede ser no digo que no pero también hay una degradación de la educación política y democrática de los ciudadanos argentinos que ponemos a representantes que no nos representan o sea bueno a quienes lo votan si lo representan no no creo que los salterinos se sientan representados por Romero por esto que estoy diciendo es un señor multimillonario que se sube el sueldo en el Senado mientras despide gente pagándole o pretendiendo pagarle la mitad de la indemnización y en 12 cuotas es difícil sentirse representado por eso no hubo una opción superadora bueno por eso digo a eso voy sí 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 no a mí realmente me preocupa el momento del peronismo un peronismo que no encuentra todavía el eje en el que contrarrestar este ajuste brutal no hay voceros uno pasa a los canales y está no sé Guillermo Moreno en todos los canales Cuño aparece no ves dirigentes que se pongan al frente de la resistencia a este ajuste y encima cuando aparecen es para hacerse un auto aumento salarial por eso me parece que estamos en un mal momento el peronismo que no no encuentra yo pienso en la persona que todas las noches está en un comedor y tiene que estirar el paquete de fideos porque no alcanza o en el militante que se queda laburando en el barrio hasta tarde de la noche y después se vuelve caminando porque no tiene para el colectivo si nos pasamos un año hablando de los senadores va a putear más a un senador que a Arcor y la culpa de que no pueda comprar los fideos es de Arcor no de los senadores y no es de Arcor y la política que no le permitió la exposición monopólica si también te vas a ir 20 años para atrás si yo ya lo sé pero que cambió mucho el ecosistema en los últimos 20 años que hoy no pueda comprar fideos pero cambió mucho el ecosistema en los últimos 20 años que hoy no pueda comprar fideos y por eso yo me encantaría pasar otro tema no es culpa de que se aumentaron el sueldo de los senadores vos podés decir es molesto no era el momento le pifiaron la estrategia y bueno ahí coincido ahora pasarnos para mí lo que pasa es que no no entendés yo prefiero hablar de la rentabilidad de las empresas no pero la gente cuando va a votar juega mucho lo emocional y voy a decir una cosa va también a sonar mal sí pero estamos abonando esa emocionalidad en vez de hablar de que no llegan a fin de mes no por culpa de los senadores no pero Ari vos particularmente venís mostrando las ganancias extraordinarias de las empresas desde hace muchísimos años para que esa información se transforme en un acto político nuestros representantes tienen que hacer bien su tarea entonces no es una cosa o la otra son distintos eslabones un senador que está tan abstraído de la realidad como para hacer esto pierde legitimidad para actuar de forma tal que te alcance más para que Arcor gane un poco menos y los fideos salgan un poco más baratos para mí están abstraídos de la realidad cuando por ejemplo tardaron dos meses mientras esperaban que Victoria Villarroel les habilitara el recinto para tratar el DNU cuando podrían haber hecho una sesión en la calle y votar y mostrar que efectivamente para mí eso es estar abstraídos de la realidad ¿por qué crees que ocurre eso? para aumentar el sueldo yo qué sé yo me parece que todos tienen que cubrir la inflación con el sueldo incluido los senadores y todo eso y además es irrelevante en términos del gasto del gasto público yo coincido que están abstraídos de la realidad pero insisto yo vengo hace mucho tiempo y acá lo veo todo criticando la falta de política y la falta de ideas dentro del peronismo que es al cual coincido con vos yo creo que lo de ayer es un síntoma de esa falta de política del cual yo espero algo pero es el síntoma más acabado de esa falta de política pero yo prefiero molestar a los señores de Yao Yao hoy que seguir hablando de los senadores adelante que nos quedan 50 minutos se nos va a llevar se nos va a llevar todo esto el tema que creo que lo que menos le molesta a los señores de Yao Yao es que los senadores se suban el sueldo ahí está el punto están siendo funcionales los 33 senadores de Unión por la Patria están siendo funcionales a los que se juntan hoy en el Yao Yao en vez de ser funcionales a sus representados hay un clima de antipolítica muy instalado y que derivó en que hoy mi ley sea presidente y hay que hacer esfuerzos para revertir ese clima de antipolítica y no presentarte como lo que están todo el tiempo obviamente la nación más anoche era un festín también estaban celebrando se burlaban del lustó de la manito lo imitaban etcétera etcétera y me parece que ahí hay un y lo que iba a comentar que seguramente va a sonar mal y parece enojoso es yo creo que la doble pensión jubilatoria de Cristina le salió carísimo en términos políticos más allá de lo que pueda cobrar por mes y eso hay que hay que tenerlo en cuenta cuando tomas alguna decisión de ese tipo voy a decir que importa el sueldo de un presidente yo pienso exactamente lo mismo o sea es irrisorio para el gasto público porque la gente necesita ejemplos necesita ejemplaridad del político al que está pero cuál es el ejemplo que hacer como Miley o como Martín Menem que sortean su sueldo si no pero tenés que hacer es performático te diría en un punto tenés que actuar pero si podés pero la política es eso si vos sos funcionario público podés sortar su sueldo es que alguien te está pagando por afuera no bueno entonces no está bien el argumento de que tiene que cobrar para que no sean corruptos yo me he cansado de ver funcionarios y legisladores que cobran muy bien y son corruptos no es indivisible no 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 puede pasar por eso ese argumento a mí me enoja mucho más que el argumento de que corresponde que todos cobren mejor no van a ser corruptos por cobrar alto sino que si no cobran bien solamente se pueden dedicar a la política los que ya tienen la vida resuelta o cobran por otro lado estamos todos de acuerdo vamos a ese punto vamos a ese punto estamos partiendo de un salario base que era de un millón y medio de mangos por supuesto es un salario bajo ¿cómo le vas a parar un millón y medio de pesos a un senador? olvidate de la función un millón y medio de mangos es un salario bajo para el costo de vida de hoy sí la canasta básica está en el orden de los 600 mil pesos sobre todo para los que viven en el interior bueno más costo de viaje y demás bueno la jubilación está en 180 mil pesos hay 6 millones de personas en Argentina que cobran entre 180 mil y 300 mil solo porque el Estado dispone que ese sea el ingreso por eso me refiero a los jubilados y después vos tenés una legión de trabajadores formales que están bajo la línea de pobreza por políticas públicas que propiciaron el fenómeno hace muchos años y lo consolidaron hace pocos años entonces en ese mar de pauperización que es hoy la Argentina el desacople con esa realidad no es un problema solo de representación en términos de gestión política no, no, no de identidad entre el político y la sociedad bueno ese problema de identidad favorece a lo que Ari quiere poner en el foco y por qué lo favorece porque lo corre del foco ahora nosotros ahora que estamos en la autocrítica creo que todos los días ponemos en el foco a ese sector invisibilizado por el sistema de medios pero desde acá sí el tema es que si no hay una representación política eficiente nosotros podemos estar hablando de los micrófonos 100 años y no va a pasar nada pero quienes tienen que ejercer la tarea de transformación de eso no somos nosotros permítanme además el periodismo tiene un límite la que resuelve las cosas es la política y muchas veces estamos preocupados por el efecto permítanme el cierto grado de abstracción si se quiere pero creo nosotros desde acá muchas veces señalamos que uno de los problemas que tiene el peronismo es una falta de estrategia en los últimos años que se ahoga en tactísimo bueno una estrategia es aquello que ante el menú de opciones que podés hacer te permite elegir inteligentemente cuál es la más conveniente para tu objetivo y no necesariamente a ver en política no todo se tiene que evaluar sobre si está bien o está mal ¿está bien que un senador no gane un millón de pesos? sí, está bien es lo que le conviene al peronismo para su objetivo estratégico votarse ese aumento en este contexto no, definitivamente no y creo que una política que no se piensa de forma estratégica es una política cortoplacista y renga y es todo lo contrario a lo que se necesita en este momento donde hay que ofrecerle a la sociedad un modelo de país distinto al que estamos viviendo me acordé del caso de López Obrador que bueno había puesto el avión presidencial que había comprado el presidente anterior que yo ni me acuerdo cómo se llama como un lujo y él dijo yo no lo voy a usar y lo puso en venta después lo rifó y ahí quedó el avión no lo usó nadie al final después se lo quería vender a Alberto Fernández pero nunca se subió al avión presidencial como una señal de esta austeridad de ley le duró dos meses había dicho lo mismo y ahora al final sí pero bueno el primer vuelo oficial que tomó mi ley para acercarnos a Bariloche y así Ari está contento fue justamente ayer el vuelo de la Fuerza Aérea que lo depositó en el sur argentino no voló por vuelo comercial sino que ya empezó a aplicar la nueva doctrina que habría que revisar yo no recuerdo pero Néstor y Cristina no iban ¿no? no, no porque es un foro que es privado o sea no sabemos nosotros lo que se hace ahí ni a Davos y se mete al presidente con los dueños del país en un hotel de lujo a charlar y no es público los periodistas tienen prohibido hacer público lo que se conversa a puertas cerradas excepto lo que te piden como relacionista público excepto lo que te piden específicamente que te publiques que digas de todas formas los periodistas son invitados a ir pero algunos sí, sí algunos son invitados no, no algunos por supuesto el periodismo yao yao yo lo he bautizado acá como el periodismo yao yao ¿eh? precioso periodismo yao yao es muy bueno hay un periodismo yao yao sí que es sensible a si interesas empresarios a los muchachos de yao yao ahora ese mirá ahí tenés un buen ejemplo de lo que me parece que vos presentás como asuntos divisibles y para mí son perfectamente compatibles en el foro de yao yao participa el grupo Pérez con Pan a través de sus CEOs sugerentes y en ocasiones de la propia familia Pérez con Pan no sé este año si están o no representados por sí mismos la familia Pérez con Pan o por sus CEOs pero es uno de los patrocinantes Molinos Río de la Plata tiene el 80% de mercado de los farináceos 8 de cada 10 fideos que se venden en Argentina son de marcas de la empresa Molinos Pérez con Pan Molinos Pérez con Pan depredó mercado a partir del 90 por la aplicación de políticas neoliberales que favorecieron esa depredación de mercado y está siendo hoy beneficiado ayer contábamos un beneficio del Ministerio de Salud para bajarle los costos a las tapas de empanadas poniendo en riesgo tu salud entonces es la la consolidación la consolidación de monopolios oligopolios como el de Molinos Pérez con Pan es imposible sin complicidad política total si bueno para poner los nombres digo porque después piden marcas Luchetti Matarazzo Don Vicente Rina Favorita Don Felipe Terrabuzzi Canale todos esos fideos todos son de la familia Pérez con Pan y dije solo fideos si si 8 de cada 10 fideos que se venden en el almacén en el supermercado son de son de Pérez con Pan de Molinos Río de la Plata ahora si Molinos si Molinos Pérez con Pan tiene el monopolio que tiene que es un monopolio mucho más consolidado que el de las prepagas porque de hecho el que tiene mayor porción de mercado dentro de las prepagas es Sosday tiene el 30% y estamos hablando que Molinos Pérez con Pan tiene el 80% o sea que si vos pones en Google monopolio te tendría que aparecer y es una de las mil personas más ricas del planeta en dólares bueno ¿cuál es? ¿cuál es la novedad de esta época? y esto empezó a partir del 2001 con la conformación de AEA del foro Yao Yao que los empresarios se dieron cuenta y esto pasó con Macri parcialmente por las diferencias personales que tiene Macri con el Círculo Rojo porque los conoce desde chiquitos porque compartieron Kindergarten no sé por qué carajo pero digo Macri no era un representante cabal de los intereses absolutos del Círculo Rojo de hecho confrontaba con Roca confrontaba no lo querían mucho digamos Arnequian decidió crearlo a mi ley como antítesis por derecha del gobierno de Macri el día que por la causa cuaderno le fueron a revisar el cajón de los calzoncillos a su casa y Arnequian se lo adjudicó a Macri una especie de vendetta por problemas en la relación ahora hoy hoy si 100% gobierna esta élite mi ley es el frontman de la élite empresaria argentina que gobierna a gusto y necesidad ves la legislación que propone el RIG nosotros contamos acá todos los días bueno cuál es la antítesis de eso eso es lo que estamos discutiendo porque si la antítesis lo primero que hace antes de plantarse frente a eso es mejorar su calidad de vida y entonces estamos en el horno no tenemos no solamente hay una crisis de representación sino que hay un problema serio de reconstrucción de una alternativa la élite hoy está gobernando en su beneficio tiene recursos económicos para comprar medios periodistas políticos lo que quiera porque la argentina se ha pauperizado merced de esas políticas y quienes deberían ser el cortafuego de eso lo primero que se preocupan es por la propia y bueno yo lo que marco por eso digo que no es contradictorio es más es consecuente es consecuente no es contradictorio eso es lo que a mí me preocupa y estamos hablando de la élite porque la élite hoy gobierna y hoy festeja que estemos hablando del senado porque pero no le hacemos un favor si no hablamos el senado porque si no hablamos el senado no aportamos a la reconstrucción hay que aportar a la reconstrucción desde nuestro lugar yo no soy dirigente político no no bueno el senado primero no es el único lugar donde está la política hay otros lugares que no están haciendo esto menciones ejecutivos ministerios de salud no es el único lugar no lo hizo diputados no lo hicieron gobernadores no lo hicieron intendentes que se yo hay mucha hay mucha política este yo creo que si estamos en general rotan ¿no? rotan en funciones no es un ecosistema tan amplio estás hablando hoy del senado pero bueno yo coincido con lo de antes yo creo que tenemos que hablar más a ver no se podía no mencionar yo lo mencioné en la editorial no es que uno dice bueno pasa algo y porque no lo menciono no sucede eso hacen en los otros medios está bien pasó había que mencionarlo yo creo que hoy entre el vaciamiento universitario y el foro de Yao Yao hay otras prioridades informativas que un error tremendo de los senadores estratégico político y todo eso ¿qué va a pasar cuando vayan los los legisladores el martes a la marcha? ¿qué crees que va a pasar? primero que vayan no algunos habían anunciado que iban a ir bueno que vayan y que vayan hoy gustó va a estar en la parrilla todo el día por el tema de la manito que levantó la manito escondido que vayan me parece que bueno veamos yo con que vayan ya estoy recontento bueno justamente el tema de la universidad igual da para meterse un poco también y quería comenzar por algo que lo une al tema de los sueldos en el senado que es la mentira ya no la fake news en el sentido de la fake news es algo que lanza un tercero quizás y que sobre el cual te monta sino la mentira directamente en boca de voceros y funcionarios del gobierno como parte de la práctica política diaria ayer veíamos hace un rato Millet y Macri diciendo ningún senador de nuestro espacio votó el aumento cuando la planilla mostraba lo contrario y anoche el gobierno que salió a decir que había habido un acuerdo con las universidades al mismo tiempo que a través de las redes difundía que la marcha se había levantado a partir de ese acuerdo y realmente eso da cuenta para mí y me parece lo interesante de eso es que el tema de las universidades les está como se suele decir popularmente entrando la flecha entrando la bala es un tema que está preocupando al gobierno que la movilización del 23 va a ser realmente masiva va a ser realmente multitudinaria y que por eso es que hacen este tipo de operaciones para tratar de debilitarla por eso creo que es importante ahí sí coincido con vos tener un foco siempre puesto en estos temas que son los que discutimos de fondo el futuro del país que queremos que impresionante lo de ayer además lo vimos en vivo yo me estaba yendo a dormir y me cagaron porque llega a nosotros nos llega también el comunicado por whatsapp del gobierno que dice acordamos con las universidades el tema la plata ese era el título el título para que se los voy a leer este se los voy a leer la propuesta consensuada ahí está propuesta consensuada con el consejo interuniversitario y decís wow ya está se arregló tema universitario está toda la plata suspendemos la marcha hoy estamos con el hashtag salvemos la universidad que de paso les insisto que lo que lo tuiteen a ver si le ganamos a taylor swift que justo sacó un tema y nos cagó pero un disco un disco un disco entero bueno 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 estamos ahí con el tema no directamente viste hay que leer entre líneas y fue muy impresionante ayer porque el gobierno manda esto opción uno periodistas llamar a las universidades y preguntar que si esto es cierto o no opción dos digamos básicamente opción dos publicar esto como vino todo el sistema de medios mandó el gobierno ya arregló con las universidades chau se terminó el problema incluso medios opositores diciendo bueno con esto habría que levantar la marcha mínimo y que hicimos yo les escribí a los rectores digo che que es esto y lo miraron a Giacobiti lo agarraron en vivo no se si lo vieron Giacobiti el vice rector de la UBA estaba en vivo en un canal y le dijeron che acá acaban de avisar el gobierno que consensuaron y si yo estoy acá o sea no consensuamos nada pero además sacó un comunicado el CIN el Consejo Interuniversitario Nacional que es donde se reúnen todos los rectores y diciendo que no que no no hay ningún consenso no hay ninguna propuesta formal que la propuesta que la propuesta no sé si tenés ahí el comunicado que la propuesta que hace el gobierno es un 140% de aumento sobre el ítem de funcionamiento de las universidades que es como si a vos voy a hacer lo que no hay que hacer que es compararlo con tu casa pero vos en tu casa tenés un montón de gastos ponele agua luz gas expensas transporte etcétera bueno que solamente sobre un pedacito de eso te den el 140% de aumento contra 280% de inflación o sea que no no aumentó nada y es la segunda vez que usan el mismo truco porque ya lo habían usado hace un mes cuando habían dicho aumentamos el 70% de los gastos de funcionamiento y Adorni en una conferencia de prensa repitió que había aumentado un 70% el presupuesto de las universidades que es mentira nuevamente agarran y hacen un anuncio chiquito para después poder desvirtuarlo y que en el discurso que ellos transmiten a través de sus voceros y a través de las redes transmitir otra cosa que es falsa pero con mentiras Millet llegó al gobierno así que es un insumo que sale manipular perfectamente también te piden resultados además ese es el asunto yo creo que las mentiras cada vez duran menos la mentira de anoche duró ¿cuánto? ¿media hora? ¿40 minutos? hasta que empezaron a exponerse los cálculos de por qué este supuesto aumento que es una propuesta del gobierno impacta en apenas un 8% total del presupuesto ¿Habían hecho lo mismo y les duró lo suficiente como para instalar algo que quedó instaladísimo mentira y cortina de humo no son necesariamente lo mismo no, no, lo dirán fue una mentira fue una gacetilla que decía algo distinto de lo que decía el documento pero por eso digo fue exactamente la misma maniobra en el caso de anoche duró muy poquito no desactivó la marcha y ese es un dato político es más hasta quizás no, ojalá probablemente yo lo que creo es que la mentira de anoche está en el marco de un plan de acción que es el que yo comentaba ayer a la mañana que es provocar la maximización del conflicto con las universidades para imponer en la sociedad el debate por el aracelamiento para mí lo de anoche forma parte de esa de esa secuencia de provocaciones porque es objetivamente una provocación decir que arreglaste algo cuando no arreglaste nada y que lo que arreglaste impacta en un 8% del total del presupuesto cuando nadie podría acordar eso y además incluir en la provocación el tema de la auditoría que es el caballito de batalla sobre el que se monta la campaña del gobierno para desprestigiar a las universidades se hace anualmente todas las universidades públicas busca imponer la idea de que hay una malversación de fondos y de presupuesto de las universidades les ofrecemos aumento y encima no lo quieren no lo quieren y aparte no lo quieren porque no quieren ser auditados entonces impone la sospecha de que es un ámbito corrupto bueno cuestión que yo creo que la sucesión de provocación en el gobierno tienen parte cortina de humo parte de la intención de imponer el debate sobre el lanzamiento es muy difícil no comerse las curvas porque la secuencia es muy intensa si vos haces el recorrido de ayer nosotros en el estape web seguimos el breaking es una de las características del estape web cuando vos al final del día que es algo que yo hago todos los días ves la rotación de los temas de etapa que en realidad está asociado con el último momento con lo más importante hubo ocho temas que ameritaron ser tema de portada por peso propio es decir la secuencia de hechos y noticias impactantes es tan intensa que fuimos ayer solo ayer de Caputo diciendo que la inflación es culpa nuestra porque tenemos expectativas negativas tema que por si solo merecería todo todo pase digamos porque Caputo lo dice en Estados Unidos frente al Fondo Monetario Internacional con el que está tratando de arreglar un nuevo plan que el fondo quiere darle pero lo que no le ve el fondo es sustentabilidad al programa de Caputo nosotros venimos avisando ya hace rato que no iba a estar esa plata que Caputo otra vez bueno ayer se conoció la caída de salario real del RIPTE ayer el mismo día que los senadores aumentaban el salario 100% se conocía que la caída no del RIPTE del SIPA la caída del salario de los trabajadores formales en el trimestre acumula un 11% bueno y todo pasó en el mismo día sin ir más lejos acá ayer a la mañana repasábamos el proyecto de ley que había mandado Bullrich al Congreso y algunos estaban enterando acá en la mesa digamos siendo que nosotros laburamos de esto estamos informados es el es el teorema de Esteban Bullrich ¿no? era Esteban Bullrich el que había dicho es un gran aprendizaje hacemos pasar 20 elefantes veníamos veníamos de una gestión es un gran aprendizaje para el peronismo de que así se gobierna así se gobierna todos los temas a la vez y que atajen lo que puedan así se gobierna y mientras tanto algo que pasó en el Senado ayer también fue que le aprobaron Alberto perdón no llega ni a tuitear Alberto ya le están cambiando la agenda no se a tiempo a tuitear decimos algo que pasó en el Senado ayer fue también que le aprobaron los pliegos de los 6 embajadores políticos que había propuesto el gobierno es la primera vez que le aprueban algo a Javier Milley incluyendo a su rabino que va a ir embajador a Ariel Wanish a Israel Axel Axel Wanish ¿hay un toma y daca ahí? bueno eso es lo que terminó dando la sensación diciendo bueno los senadores aceptaron o sea arreglaron o consensuaron su aumento de sueldo ¿y ese toma y daca es con Villarroel o con Milley? todo el tema del aumento fue con Villarroel pero si hay un toma y daca yo no sé si hay un toma y daca porque en realidad lo de ayer se sabía ya que iba a pasar antes de que fuera lo de los sueldos lo de los a ver ¿cuál era el obstáculo para la aprobación de los embajadores? ¿Atauche el presidente del bloque? sí Atauche Atauche dijo que Milley estaba al tanto de que iba a haber una sesión con esta resolución es posible entonces Milley soltó mal y daca no es un detalle menor para mí fue Villarroel no es un detalle menor porque lo que destrabó la aprobación de estos pliegos que era justamente el temor a ver hay algunos senadores entre ellos está Lustó y demás que planteaban que el pliego del embajador argentino en Israel era una manera de darle luz verde al gobierno con su idea de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y hay quienes interpretan que hacer eso más allá de meterse en conflictos que no corresponde y demás significa para la Argentina conceder un argumento que se podría aplicar en el debate por las Islas Malvinas que tiene que ver con el derecho sobre territorios ocupados si Argentina reconoce la soberanía de Israel sobre la ciudad de Jerusalén o sobre una parte de la ciudad de Jerusalén que es considerada para la ONU territorio ocupado de alguna manera se está pegando un tiro en los pies en el reclamo por Malvinas ayer lo volvió a decir Lusto y sin embargo después lo votó es que hubo en el medio una carta de Mondino comprometiéndose prometiendo que Argentina no iba a tomar ninguna medida que pudiera ir en detrimento del reclamo de Malvinas el tema ahí son dos cosas una que es un gobierno que miente sistemáticamente por un lado y por otro lado que ya Mondino está haciendo circular en los ámbitos diplomáticos y demás el atajo el documento que firmó Mondino a cambio de que aprobaran el pliego del embajador no decía no vamos a mover la embajada decía no vamos a hacer nada que vaya en contra de los intereses y el atajo es que justamente como la ciudad de Jerusalén en términos jurídicos del derecho internacional está partida dicen bueno si la trasladamos a la parte de Jerusalén que está reconocida como territorio israelí no estamos lo cual es dudoso digamos lo cual no deja de ser de alguna manera un menoscabo de la situación argentina en su reclamo ahora vos decís que entonces por esa cuestión diplomática le aprobaron a Banish ese fue por lo menos en público lo que se dijo querés escucharlo a Tauche cuando dice ayer que Milet estaba al tanto de la del aumento del aumento de a ver lo primero que le dijimos a ellos es que nos íbamos oponer y justamente esto es lo que yo te acabo de decir propusieron una cosa nosotros informamos al ejecutivo y el ejecutivo inmediatamente por supuesto nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer el presidente estaba al tanto el presidente estaba al tanto y dio la la indicación específica de que nos opongamos y por supuesto independientemente de que el presidente lo hubiera hecho nosotros por nuestras convicciones ahí estaba el presidente estaba al tanto si el presidente estaba al tanto la práctica parlamentaria indicaba que tenían que haberse opuesto a viva voz cosa que no ocurrió por eso todos figuran como aprobando el aumento de sueldo será que el presidente entonces armó esta operación para mostrarse ajeno al toma y daca del cambio porque ojo que no se aprobó solamente Banis no se aprobaron se aprobó Gerardo Berten que también Berten tenía sus cuestionamientos a la hija de Cavallo a la hija de Cavallo que tenía un cuestionamiento muy severo que es no prácticamente no ser ciudadana argentina digamos vivir en el extranjero este y ser ser ciudadana exactamente es decir que había cuestionamientos serios para varios de los que ayer fueron aprobados casi al libro cerrado por eso era otra de las cosas que planteaba el bloque de unión por la patria hizo bien en aprobar eso porque sabemos que el senado tiene un número muy importante el bloque de unión por la patria casi mayoría está a 4 o 5 de tener mayoría a 4 a 4 bueno para hablar de los embajadores justamente ¿quién es el interesado en que se nombra a los embajadores? Villaruel o Milley? no, Milley bueno si hubo un intercambio de aumento por embajadores el interesado de Milley sí pero a su vez Villaruel está muy interesada en mostrarle a todos los senadores que ella los escucha y que atiende sus reclamos no como Milley a lo mejor quedaron todos bien parados digamos a lo mejor fue una opereta que terminó con una carambola que cayó en todos los agujeros y además al mismo tiempo al mismo tiempo le muestra a Milley mirá yo te hice aprobar estos embajadores con esta diferencia bueno de hecho es el primer éxito de la libertad de avanza en el poder legislativo desde el 10 de diciembre hablando de opereta porque están mencionando mucho a Israel ayer llegó una carta del presidente israelí de Herzog de agradecimiento a Milley por su alineamiento con Israel y lo que Milley llama el mundo occidental frente al conflicto en Medio Oriente y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de mentir descaradamente porque vuelvo un poquito para atrás para mí es un tema tan importante esto que decía Adrián es tremendo porque es cierto nos pasan tantas cosas que los temas importantes a los cuales le dedicaríamos un mes le podemos dedicar una nota entonces lo que pasó con AMIA que es el atentado terrorista donde asesinaron 85 personas acá más las 22 asesinadas en atentado al embajar Israel es un tema para dedicarle bueno le venimos dedicando 30 años ustedes que están en esto hace ese tiempo le vienen dedicando y empieza a pasar de largo pero tiene implicancias para la Argentina porque pone en riesgo a la Argentina su alineamiento internacional de hecho ayer eso después Nico vos tenés más info volvió a haber algún tipo de bombardeo y ataque a Israel a Irán pero lo que pasó es que hubo una operación de medios diciendo que la justicia argentina confirmó la responsabilidad de Irán en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA nosotros ya contamos lo vuelvo a decir que la justicia argentina no hizo eso ojalá lo hubiera hecho ojalá supiéramos hoy quién hizo el atentado a la embajada de Israel quién hizo el atentado a la AMIA no lo sabemos y no sabemos si fue Irán y la justicia argentina no lo confirmó fue un juez que opinó él solo en un fallo que no tenía nada que ver con el caso pero fue reproducido como ya mostramos mañana vamos a publicar y vuelvo a una nota al respecto por toda la prensa internacional e incluso Milley cuando sucede la respuesta de Irán al ataque israelí Milley dice apoyamos a Israel y fundamento ese apoyo en el fallo de la cámara de casación que confirmó la responsabilidad de Irán en dos atentados terroristas lo cual si fuera verdad tiene lógica el problema que no es verdad si Irán efectivamente fuera el responsable y bueno tiene lógica que uno se ponga en contra de un país que cometió dos atentados terroristas no sabemos si fue Irán por lo tanto no tiene lógica pero el presidente israelí contestó agradeciéndole a Milley y vuelve a decir esta es la nota de la carta que manda Isaac Herzog el presidente israelí durante décadas Irán ha sido patrocinador oficial del terror global la reciente decisión judicial argentina que declaró culpable a Irán de desempeñar un papel directo en la coordinación de los atroces bombardeos terroristas a la embajada israelí en la Argentina y a la asociación mutual israelita en la Argentina a la AMIA fue un importante paso en el camino hacia la justicia para las víctimas o sea es mentira ya no es nos mean y dicen que llueve ya es directamente una fake news ya instalada a nivel oficial no pasó eso la justicia argentina no declaró culpable a Irán ojalá lo hubiera hecho pero no lo hizo no lo hizo y están volando misiles no es que estamos discutiendo así en el aire o sea están volando misiles y quieren alinear a la Argentina ayer también hubo un comunicado hace un par de días perdón hubo un comunicado del senador y del diputado que presiden las comisiones de relaciones exteriores del congreso norteamericano también diciendo la justicia argentina confirmó la responsabilidad de Irán ahí la única duda es si ellos secreciaron la mentira o son parte de la mentira son parte hace 30 años de la mentira o sea hay una responsabilidad ayer hablamos con el juez Canicova Corral que nos contaba eso que los que inyectaron en el expediente vos lo sabés también Adrián bueno Mariano fue parte de ese expediente en sus orígenes estuvo detenido detenido procesado por eso si alguien conoce y participó de todo este proceso es el ministro de justicia él era abogado de Rivelli de uno de los policías acusados por el desvío de la investigación y Rivelli lo apretó al juez Galeano con un video que le había dado cuño Libarona y él fue procesado por diciendo ¿de dónde te choreaste ese video? nada un personaje el ministro de justicia pero pará no era cualquier video era el video donde se evidenciaba un acuerdo del juez con comunicadores yo me resisto a llamarlo periodistas comunicadores que a su vez uno de ellos tenía un acuerdo aparentemente con un sector de la SIDE digo aparentemente porque esto finalmente no se confirmó se ríe y ese comunicador aparece ofreciéndole plata a Tejeldin para que dé una versión que se acomode a las necesidades y deseos de Galeano que a su vez acomodaba la causa en función de las necesidades y deseos del gobierno de Menem que a su vez se acomodaba a las necesidades y deseos de Estados Unidos y de Israel es decir que el video que presenta cuño Libarona es el corazón del escándalo de la causa de encubrimiento o sea que no es un personaje lateral en la historia es un personaje central fijate la cadena de impunidad sobre la impunidad el comunicador el comunicador viaja con todos los presidentes hace mucho tiempo es ese comunicador el comunicador que participó en la operación ¿cuál es el nombre? lo digo yo googleenlo está en google yo no soy policía Román Lechman amigos dejemos de dar vuelta Román Lechman se llama Román Lechman que en su defensa argumentó que estaba escribiendo un libro con Tunny Coleman Tunny Coleman cuando declaró en la causa son cosas que están en el expediente cuando Tunny Coleman declaró en la causa y le preguntamos por el episodio del video que en realidad el problema no era el video sino que el video mostraba que le estaban ofreciendo guita una guita que en el mercado editorial no pagaba 40 palos eran no 4 palos 400 mil dólares una guita que le ofrecían a Teyeldi para que imputara hoy es mucha plata imaginate en ese momento el mercado editorial no pagaba eso olvidate yo hice en los dos libros no tu mansión en las barrancas de San Isidro fue con tu primer libro o con tu segundo libro Murano ninguno de los dos ninguno de los dos ningún editorial me ofreció eso además Murano escribió sobre los banqueros podría haber hecho mucha plata Murano Tunny Coleman cuenta una reunión con Lechman donde Lechman le dice che mirá me están ofreciendo una plata pero no te puedo decir de dónde viene lo declara Coleman me están ofreciendo una guita para ofrecerle pero no te puedo decir y ahí Tunny se abre el proyecto del libro está todo esto en la causa bueno Lechman hoy acompaña a todos los presidentes es el acompañante de los presidentes fue el acompañante de Alberto trabaja en Infoboy es el jefe de política en Infoemba hablando de Infoemba el que apareció el otro día igual con el solo trabajo no se puede vivir porque ahora ya no solo tenemos al embajador de Estados Unidos que se mete habitualmente en las cuestiones políticas de Argentina sino el embajador de Israel decir que se mete implica que no se siente parte yo creo que él ya no se mete que él ya vive adentro el embajador de Israel que formó parte de una reunión de gabinete el otro día y después apareció con el juez Ariel Lijo sí dándole un virtual apoyo a su candidatura el comunicado incluso lo lee como un apoyo a la candidatura de Lijo el comunicado donde se difunden las fotos es muy impresionante hablando de Lijo ayer fue Patricia Bullrich a TN y habló sobre Lijo hizo bastante curioso su comentario ¿qué dijo? ¿cuál es tu mirada sobre Lijo? yo tengo una mirada totalmente distinta a la que mucha gente tiene sobre Lijo yo he trabajado mucho con Lijo los primeros cuatro años que trabajé como ministra de seguridad cuando fui diputada nacional en casos que él llevó de corrupción él termina metiendo preso por primera vez en la historia de la Argentina un vicepresidente es condenado y llega hasta la última instancia Vudú bueno desenganchó el tramo de Formosa y lo Infran estuvo a salvo de cualquier condena bueno pero está bien este tramo se va a Formosa con la justicia de Formosa bueno eso es una decisión digamos instrumental lo importante es que el vicepresidente fue preso cumplió condena y realmente fue condenado la primera vez en la historia argentina entonces después yo trabajé con él en 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 los en todos los operativos de droga que trabajé era un juez totalmente expeditivo rápido las objeciones al hermano como operador estoy trabajando ahora con él a caballos pura sangre todo eso ¿te hace ruido? bueno él ha tenido una le han hecho una causa y y salió liberado de esa causa entonces digamos si vamos a condenar a alguien por su hermano bueno muchísima gente podría estar en problemas o sea apoyas el yo es que es que lo que pasa es que yo como yo he trabajado con él contra la droga he trabajado con él en casos muy importantes y ahora estoy trabajando en casos muy importantes muy relevantes para la seguridad de la argentina es un juez expeditivo es rápido entonces cuando uno ve trabajar un juez y lo conoce y no en yo estoy en el ministerio de seguridad entonces yo pido allanamientos para para contra terroristas contra delincuentes he estado con él en temas de terrorismo fuerte y siempre me ha respondido entonces digamos mi mirada es una mirada distinta de una persona práctica que resuelve las cosas de acuerdo a la ley y al derecho y esto lo he dicho siempre no es de ahora wow para hacerlo no lo había visto vamos a ser justos es cierto el ministerio de seguridad trabaja con los jueces porque efectivamente cuando hay operativos y en temas de narcotráfico y delitos federales con los jueces federales tiene que trabajar no es eso lo que hace Patricia Bull o sea eso también lo hace y ahí no hay ningún este dice el palito no la de Vudú claro este pero dice con lo de Vudú no tenía nada que ver y vuelvo vamos a volver a hablar de los senadores pero no por los sueldos sino porque es imposible que el hijo sea juez de la corte suprema si los senadores del peronismo no lo votan porque no se han expedido hasta ahora el hijo el juez que efectivamente como dice Patricia Bull fue el que detuvo a Amado Vudú y ahí trabajaron juntos porque lo detuvieron cuando estaba en pijama en su casa y entre Patricia Bull y el hijo filtraron esa foto Patricia Bull fue la responsable de ese operativo la armaron la armaron la foto y la filtraron para tratar de humillarlo de esa forma o sea el hijo fue un buen juez del lofer digamos es lo que por el mejor un gran juez del lofer no digo es lo que pondera Bull vuelvo a contar la historia nosotros hablamos siempre de la doctrina Irursun que fue un fallo firmado por Irursun que decía que si eras ex funcionario kirchnerista tenías que esperar tu proceso preso no tenés que esperar lo preso vos vas preso cuando tenés condena firme que Vudú tuvo muchos años después a Vudú lo metieron en cana sin ningún tipo de condena firme por esa doctrina que en realidad la pensó Lorenzetti la escribió Irursun y la ejecutó el hijo por eso Lorenzetti hoy es el que quiere llevar al hijo a la corte suprema porque quiere volver a ser el presidente de la corte suprema y que el hijo sea uno de los que vote por él porque se votan entre ellos o sea podemos decir cada legislador peronista que vote a favor del hijo va a estar a favor del lofer totalmente y a llorar al campito 100% y a llorar al campito a llorar al campito yo no quiero después que vengan acá decir me persiguen bueno hermano votaste eso por eso lo mismo decíamos cuando durante el gobierno de Macri los senadores peronistas votaron los pliegos de Rosati y Rosencrantz 100% son responsables bueno pero por eso que Rosati y Rosencrantz no tenían antecedentes del lofer porque venían de afuera del sistema habían aceptado integrar la corte de la constitución el día uno correcto pero digo el hijo es indudablemente un juez del lofer indudablemente un juez del lofer y en el caso de Vudú perdón que no lo menciona Patricia Bullrich Vudú porque hay que volver a explicar todo Vudú fue primero fue preso sin condena durante mucho tiempo y después la condena a Vudú que se logra en el caso de Chicone se logra con el testimonio de Alejandro Van der Broelle porque no tenían cómo meterlo a Vudú en la causa Chicone si ustedes leen el fallo los jueces dicen el testimonio de Alejandro Van der Broelle lo que nos hizo fue un montón de cosas que teníamos sueltas y sin relación la relacionó él bueno a Van der Broelle le pagaron un hotel que todavía tiene un hotel boutique que se llama La Masía muy bonito de hecho un colega nuestro fue un día me acuerdo que cuando yo publiqué esto me contó me dice che ¿sabés que yo fui? y me atendió él ahora que veo la foto me doy cuenta que me atendió este hombre lo tiene ahí en Chacras de Coria en Mendoza si quieren ir le mandan nuestros saludos y le pagaron con eso su testimonio y eso consta y nosotros lo publicamos porque el día que le dan un palo y medio un millón y medio de pesos dice conste que ya se logró la condena contra Amado Vudú condena que fue tan viciada de nulidad que la Corte Suprema cuando tuvo que confirmarla no justificó su decisión 280 le puso el artículo 280 que es un recurso que tiene la Corte para no explicar sus decisiones que lo puede hacer en casos tal vez menores a la Corte le llegan demasiados casos y es otra discusión pero cuando llega el caso de la primera condena penal contra un vicepresidente debería la Corte explicar por qué era tan burdo que no lo pudo explicar la Corte y le clavó una confirmación sin explicación todo eso lo evita decir Bullrich para decir que el juez Ariel Dijo es un gran juez hay otro tema más que me preocupa esa declaración de Bullrich porque dice que es un gran juez porque es expeditivo y sabemos que la tarea de un juez no es ser expeditivo es ser riguroso tampoco es cierto porque en los casos donde no quiere ser expeditivo por ejemplo el juez Dijo tiene la causa Correo que es la causa por la que Mauricio Macri puede ir en cana Mauricio Macri tenía dos causas por las cuales puede ir en cana el espionaje a los familiares de Lara San Juan que ya lo liberaron se la limpiaron todos los jueces que nombró él Coco Maikes Maikes 1 que siguen ahí ya sé lo que vas a decir y coincido 100% siguen ahí gracias al peronismo que no lo sacó y la causa Correo que cumplió 7 años el otro día en el 8 de febrero y el juez Ariel Dijo no lo llamó ni siquiera a indagatoria pero si es expeditivo para los temas que le interesan a Bullrich evidentemente y a mi esto me genera una alarma cuando lo sumamos a lo que vimos ayer que es el proyecto de ley que mandó Bullrich para modificar el código penal y la ley de procedimientos en función de la supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo donde como repasábamos ayer va a poder declararse una zona de investigación especial en la cual va a valer una serie de reglas particulares si esto se aprueba obviamente y para eso de nuevo hace falta que lo acompañen diputados y senadores del peronismo que entre otras cosas va a permitir detener una persona por 48 horas a disposición del poder ejecutivo como sucedía durante la dictadura durante la dictadura no era por 48 horas pero era esa figura ¿no? disposición al poder ejecutivo va a permitir realizar allanamientos encadenados es decir con la orden de un juez para allanar un domicilio va a poder allanar varios en función de elementos que vayan descubriendo en los allanamientos va a poder también hacer intervenciones de llamados telefónicos mensajería de redes sociales y otras formas de comunicación de manera encadenada de nuevo sin órdenes de juez específicos sino con un juez que después lo revise eso y diga que estuvo todo bien y va a permitir bueno otras cuestiones que comentamos ayer como acusar a todos los miembros de una organización por el crimen más grave que haya cometido uno de ellos pero Bullrich para poder aplicar esto además de pasar por el congreso necesita jueces expeditivos jueces que después le firmen y le digan que estuvo todo bien lo que hizo sin meterse a revisar mucho qué fue lo que efectivamente se hizo porque evidentemente esto en realidad es una carta blanca para que las fuerzas de seguridad puedan comportarse de la manera que saben hacerlo que no es precisamente a tono con la ley y esto aunque no va a necesitar un juez en el momento que lo apruebe si va a necesitar a alguien que lo apruebe a posteriori y el hijo es la persona ideal si el hijo y quien maneje a los fiscales porque buena parte ese va a ser clave claro porque buena parte de todos estos abusos son posibles a sola firma de un fiscal fiscal y del ministerio de seguridad por eso quien maneje los fiscales que puede ser el hijo de Coco Maíquez que hizo la operación Juan Bautista Maíquez que hoy es el jefe de los fiscales de la ciudad no es un puesto menor pero podría ser el jefe de los fiscales a nivel nacional y por ejemplo voy a dar un ejemplo para usar un breaking news o voy a usar un breaking news de ejemplo en este momento están interrumpidos los accesos al Yao Yao por trabajadores de ATE que están no solo los accesos al Yao Yao también la salida del aeropuerto de Bariloche trataron de bloquearle el camino a Milley que se tomó un helicóptero para saltear este igual anoche no no anoche Milley no tuvo tanto problema el problema lo va a tener hoy la calle Pou porque la calle Pou está llegando en avión y probablemente use un helicóptero el Yao Yao tiene helipuerto pero lo cierto es que está interrumpido el tránsito y no todo el mundo puede tomarse un helicóptero para ir y venir del Yao Yao y hay un montón de empresarios muy relevantes ahí que si se molestan quizá sea más importante para Patricia Bullrich que se molesten los empresarios que que se moleste Milley o la calle Pou o la calle Pou bueno va a estar también Peña Santiago Peña va a estar Santiago Peña es lo más parecido a una cumbre regional de lo que ha participado Milley y el miércoles van a tener una cena de la libertad todos ellos con Mauricio Macri acá en la ciudad de Buenos Aires pero lo cuento la semana lo cierto es que se van a comer esta protesta de trabajadores estatales que están protestando por haber sido despedidos de manera sumaria como lo venimos contando con la legislación que vos acabas de exponer a sola firma de un fiscal pueden ser reprimidos sí reprimidos ahora también no no ahora pueden ser reprimidos también por el por el por el viriviri de la flagrancia porque están interrumpiendo una ruta nacional pero y por el protocolo de Bullrich no lo que podrían hacer es reprimidos y perseguidos a eso iba reprimidos y perseguidos ah sí se les podría interceptar las comunicaciones exactamente exactamente eso la firma fiscal federal y el fiscal federal lo puede manejar un señor que tiene el visto bueno de la embajada de Estados Unidos y el visto bueno de la embajada es otro que necesita el voto de dos tercios del senado para llegar a su puesto pregunta ya que estamos con Yao Yao podemos decir que como transmitir desde Yao Yao me encantaría y no hace falta que esté pasando otra cosa en Yao Yao digo ya con el fondo se justifica pero podemos decir que el encuentro el presente de Yao Yao es como el lago escondido en blanco porque hay muchos puntos es cerca y hay muchos puntos de contacto la diferencia es que cuando sucede en Yao Yao nosotros nos entramos de una pero hubo muchas sucede en negro y este por lo menos le cuentan que se juntan no te cuentan que pasa dentro pero por lo menos se sacan la fotito pero hay mucho punto de contacto entre la práctica en estos encuentros acá Bauti Maíquez no tiene que fraguar factura decís vos claro acá lo invitan en blanco no porque en el Yao Yao en el el lago escondido intentó fraguar factura mira te contesto como contestaban ellos en esos supuestos chats que se filtraron el árabe dale el árabe el destape a mi me decían el árabe estaba insistente en preguntarles pero ellos decían mira si para conspirarnos vamos a tener que ir hasta como explicación para conspirar conspiramos pero es mucho más agradable conspirar con los Andes de fondo cerros nevados la zona vuelvo a pi el lugar de conspiración mira eso está bueno hay dos lugares de conspiración habitual de Comodoro Pi uno es en la zona de Retiro un hotel muy importante que enfrente tiene un restaurante que también es muy muy utilizado con un VIP el que iba a ser hospital de niños carísimo todo carísimo nada se paga el que iba a ser hospital de niños el que iba a ser hospital de niños el hotel no el restaurante había un juez que atendía directamente en una habitación del Seattle Autonotel ahí conspiran pero esas conspiraciones le llevaban a firmar ahí esas conspiraciones como se dice en la jerga de la inteligencia están muy cableadas porque son hoteles muy cableados son hoteles muy cableados y el de Lewis aparentemente está libre de cables o por lo menos hay una sola contra de cables o el circuito cerrado lo maneja Lewis aparte del tema lo hago escondido el único que terminó condenado fue que difundió los chat así es si una cosa no si todavía no es una historia como es es una developing story una historia de desarrollo porque lo sobreseyeron a todos por culpa mía según como ropi por haberlo difundido claro o sea ellos es buenísimo si vos no lo difundías ni siquiera lo juzgaban tuvieron que sobrecedernos aclaro una cosa respecto a eso es muy interesante esto es en serio en los chats ellos cuando están planificando cómo encubrirlo dicen varias cosas primero como decía Adrián fraguemos las facturas cosa que está comprobado la AFIF ya comprobó que fraguaron las facturas de eso para decir que no había dádiva porque ellos se dan cuenta que habían cometido el delito de dádiva o sea un juez un funcionario público no puede ser invitado por el grupo Clarín y por un magnate inglés a pasear un fin de semana entonces dijeron no no lo pagamos lo pagamos ya la reunión era rara pero decíamos lo pagamos entonces fraguaron las facturas pero después dicen bueno no cómo hacemos para zafar de todo esto bueno vamos a decir que somos víctimas cómo somos víctimas claro nos espiaron cómo nos espiaron y porque publicaron lo que publicamos nosotros que es el acta del vuelo que es lo que confirma que los tipos estaban arriba y es y ahí es medio lo que venimos charlando pasó sí pasó los tipos fueron al avión sí fueron al avión fraguaron las facturas sí la fraguaron todo pasó entonces qué hacen dicen ah no pero como fuimos espiados todo lo que pasó queda anulado y esa es la explicación de por qué fueron sobreseguidos quién fue el juez que concedió a esa cuartada Sebastián Ramos fue el juez que también figuraba en los chats y después fue la cámara y después fue la cámara federal que lo claro que eso lo pasaba en Comodoro Pi estaba en Bariloche y lo pasaron exactamente claro que es otra cuestión por qué lo tuvo Comodoro Pi esto arrancó en Bariloche y en todo caso el delito lo cometieron cuando se subieron al avión en San Fernando entonces lo tendría que haber investigado la justicia de San Isidro si es por donde se cometió el delito pero bueno se lo quedó Comodoro Pi y lo liquidaron todo bueno no importa y en todo regado por la vista ahora en Lago Escondido es muy lindo yo estuve ahí ahí no estuve en Lloche pero estuve en la casa de Lewis ¿saben qué más hay en el predio? no sé si cerca de la casa imagino de lejos por dentro del ruido una pista de aterrizaje digo porque hubo mucha gente en los últimos días preocupados por una pista de aterrizaje imaginaria en la Patagonia que era la que supuestamente se correspondía a la base aeroespacial china que no tiene ninguna pista de aterrizaje pero Lewis tiene una pista de aterrizaje y del tamaño suficiente como para repostar vuelos que van a Malvinas por ejemplo digo siendo ciudadano británico no es un detalle menor yo estuve ahí tiene una represa hidroeléctrica porque para proveerse a sí mismo de energía pero le venden energía a Bolsón pero yo estuve en la represa esa pero digo si claro nos llevaron de recorrida digo no nos olvidemos que la ley de tierra sigue derogada es decir que Lewis en este momento podría estar comprando más y más hectáreas o apropiándose o apropiándose de ellas sin que sea ilegal por el DNU que todavía no pudieron voltear los legisladores cuando lleguemos al gobierno ustedes que se están repartiendo siempre cargos yo quiero ese lugar el embajador en el lago escondido el embajador no sabe lo que es ese lugar escúchame tengo un amigo que fue embajador en Portugal yo como canciller voy a garantizarles a los dos te pido por favor una cosa para terminar para cerrar el loop hablamos hoy del tema aumentos de sueldos hablamos mucho de eso ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿no? ¿conocen a Eduardo Serenellini? sí bueno gran periodista gran periodista dice Sibeyra gran sommelier de privaciones bueno Eduardo Serenellini es protagonista de una historia insólita de las muchas que ofrece este gobierno hace 10 días fue degradado lo habían nombrado con rango de ministro era secretario de medios pero lo habían dado jerarquía de ministro hace 10 días por imposición de Karina Millay que está muy susceptible respecto a las actividades que hagan otros integrantes del gabinete lo degradó bueno hoy lo ascendieron de vuelta a ministro 10 días duró ministro tiene rango de ministro chau chicos son las 11 Serenellini obtuvo este cargo originalmente por haber hecho un gesto de devoción chau Murano para escuchar gestos de devoción para todo esto tiene un origen todo esto tiene un origen no te vayas Sari Eduardo Serenellini consiguió este puesto que hoy recupera como jerarquía de ministro diciendo lo siguiente escucha uno recortará la plataforma para ver películas otro recortará el auto no lo uso más y otro y ese es el que está grave dirá no hay desayuno o no hay almuerzo una comida por día o sea en distinto nivel todos estamos recortando y el que recorta más adentro de su casa dice bueno hago una esto te digo porque lo escuché clase media si claro hago una comida fuerte en el día para todos una comida fuerte en general elijo la noche para que los chicos se vayan viste a la cama y descanse mejor y después durante el día y vamos viendo es así es una realidad hay que aceptarlo no nos tiene que dar vergüenza decir mirá me estoy ajustando en un montón de cosas bueno está claro que Serenellini por lo que él dice es un sinvergüenza digamos ¿no? ¿está claro? no nos tiene que dar vergüenza es alguien que es un sinvergüenza claramente bueno ahí está Serenellini con rango de ministro bueno y lo perdimos a Ari definitivamente quedó una silla vacía quedó una silla vacía arrancó el fin de semana la verdad yo hubiera hecho lo mismo en su lugar pero ustedes quédense no saben cómo van y quédense que ya venimos en un minuto nada más va a estar acá en el piso para charlar Juan Manuel Telechea que es una de las personas que explica mejor los fenómenos más complejos de la economía y a mí un economista que me hace entender cosas difíciles es un economista que vale la pena y hay pocos de esos Juan Manuel es uno así que vamos a estar charlando con él dentro de unos instantes nada más no se vayan que ya venimos gracias Adrián gracias Fer ya venimos con más en el destape hasta la una gracias